¡Todo va a cambiar! Todo va a cambiar, 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 vendrá aquí, preguntará por ti. ¡Todo va a cambiar! Y finalmente, lo que sería la gestión del tiempo. Basando en este último aspecto, la gestión del tiempo, tenemos que irnos directamente a lo que es el hábito. Las personas necesitamos de hábitos. Es muy importante tener un hábito de estudio. El hábito de estudio se consigue buscando los momentos adecuados para estudiar aquellas materias que requieren de cierto repaso, de cierto estudio. ¿Cómo comienzo yo a estudiar? Es muy importante crear un plan de estudio. Para crear un plan de estudio, yo necesito saber cuáles son las materias en las que tengo mayor dificultad, cuáles son las que tengo menor dificultad. Y especialmente también conocer cuándo me concentro yo más. Es decir, ¿en qué momento del día yo estoy más concentrado? Es más importante la calidad del estudio que la cantidad. Es decir, que cuando yo esté estudiando, realmente me esté concentrando y esté adquiriendo ese conocimiento. Y muy importante en la creación de ese plan de estudio es, digamos, tener claro qué es lo que yo pretendo cuando voy a estudiar. Cuando yo me planifico semanalmente y quiero estudiar determinadas materias, yo tengo que saber exactamente qué es lo que yo pretendo con ese estudio. Es decir, ¿qué resultados voy a obtener? Porque es la mejor forma de yo autoevaluarme y ver hasta qué punto yo estoy consiguiendo los objetivos que yo me estoy proponiendo. Yo creo que es un aspecto muy importante. Y hay otro aspecto esencial. Y es que cuando nosotros vayamos a estudiar una determinada materia, es importante ir intercalando las materias e incluso los temas. Porque nos permiten interrelacionar y además tener también un seguimiento más continuo de las diferentes materias. Luego también es muy importante tener en cuenta, no es lo mismo planificar lo que sería preparar un examen cuando vamos a hacer un examen que es una prueba de desarrollo o una prueba tipo test. Si nosotros vamos a hacer una prueba de desarrollo, tenemos que estudiar más de lo general a lo particular. Es decir, nos interesa tener la estructura general, nos interesa tener claro el tema en general y los aspectos que van a vincularse unos con otros. Para ir de eso, de lo general a lo particular. Si yo voy a estudiar para un tipo de test, necesito los detalles, necesito identificar y sobre todo contrastar o diferenciar entre conceptos. Estudiar en cascada. Un estudio acumulativo en el que yo voy aprendiendo los diferentes conceptos para tenerlos bastante claros. Que es lo que a mí me va a dar las claves de realmente adquirir ese aprendizaje profundo. ¿Y qué tipos de técnicas podemos utilizar a la hora de estudiar? Pues aquí hay una serie de premisas que es muy importante. Nosotros recordamos aquello a lo que realmente entendemos. Nosotros entendemos aquello a lo que prestamos atención. Y nosotros prestamos atención a lo que realmente nos interesa, a lo que nos llega realmente. Por eso es muy importante conectar siempre el estudio con los aspectos motivacionales y con los aspectos emocionales. Hay incluso un doctor en neurociencia, Francisco Mora, que viene a decirnos que sin emoción no hay aprendizaje. El primer requisito yo creo que tenemos que conectar es nuestro aprendizaje con las emociones, con los sentimientos, con la motivación. En este sentido, no existen técnicas universales que sean buenas para todos. Porque depende de cómo cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje. Cómo le viene la información, cómo capta esa información, cómo la transfiere especialmente, cómo la interioriza. Sin embargo, sí que hay una serie de aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos estudiando. Yo creo que lo principal al comienzo es hacer una lectura global. ¿Para qué me sirve esa lectura global? Para realmente ubicarme y relacionar unos temas unas partes con otras. Después, voy a la clave. Yo necesito leer comprensivamente. No se trata de leer, leer y leer. Necesito retener, necesito comprender. Porque cuando yo comprendo, me adentro en lo que estoy estudiando, es cuando realmente lo llevo a mi esquema. Y es lo que me hace que realmente ese aprendizaje sea significativo. Para hacer esa lectura comprensiva es muy importante también el subrayado. Es decir, coger cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias y poder conectarlas. O incluso hacer pequeñas anotaciones en el margen para que a ti te pueda ayudar a conectar una parte con otra. Hacer un resumen propio mío. Porque cuando yo hago las cosas mías con mis palabras, es más fácil que yo las pueda interiorizar. Utilizar sobre todo reglas mnemotécnicas. Es decir, aquello que me va a servir a mí para aprender determinados conceptos, determinadas palabras, frases, fases concretas de un determinado procedimiento. Y yo lo que hago es asociarlo a una palabra que para mí es familiar. Yo, por ejemplo, cuando explico el proceso investigador, que tiene como cuatro aspectos fundamentales. Yo le llamo las cuatro Cs del proceso investigador. Conocer, comprender, contrastar y finalmente contar. Eso es lo que a mí me va a ayudar a retener esa información. Y luego, finalmente, hay un aspecto muy importante. Un profesor estadounidense, Ken Byn, estudió qué hacen los mejores estudiantes universitarios. Y una de las conclusiones a las que llego es que los mejores estudiantes universitarios, cuando están estudiando, están estudiando como si eso que están estudiando tuviesen que explicárselo a otra persona. Porque eso hace que realmente tú lo interiorices y tengas que comprenderlo y entenderlo. Que es la forma para realmente poder exponerlo. Yo creo que, en general, cuando uno pretende retener las ideas, poder recuperarlas y, sobre todo, que sean realmente profundas, hay que tener en cuenta que tenemos que entender lo que estamos leyendo. Además de entenderlo, tenemos que interrelacionarlo. Tenemos que practicarlo. La constancia es muy importante en ese sentido. Y que el aprendizaje sea significativo y creativo. Yo creo que esas son las claves fundamentales para que el aprendizaje sea de éxito. Y en lo relacionado a las condiciones ambientales, ¿cuáles crees que son las más acertadas? Yo creo que hay tres aspectos fundamentales. Uno es el descanso, el otro tiene que ver con el ambiente de aprendizaje y el otro tiene que ver con las distracciones. Cuando nosotros vamos a estudiar, necesitamos estar lo más concentrados posible. ¿Cómo se consigue estar concentrado? Pues la mejor forma de estar concentrado es estar descansado. Haber dormido al menos siete o ocho horas. Cuando yo estoy estudiando y veo que algo no se me está quedando, el cuerpo me está dando un mensaje. El cerebro me está dando un mensaje. Necesitas descansar, necesitas liberar un poquito el cerebro para que después lo pueda retomar con más fuerza. Entonces, en ese sentido, el descanso es muy importante. El ambiente, cuando yo vaya a estudiar en casa, pues que tenga un estudio que esté ordenado, que no tenga muchas distracciones, que tenga luz natural, que me permita realmente concentrarme en la tarea. A veces se preguntan a los estudiantes, ¿qué es mejor, una biblioteca o es mejor en mi casa? Depende. Si realmente tú ya tienes el hábito adquirido de estudiar en la biblioteca, perfectamente podrías estudiar en la biblioteca, siempre y cuando para ti ese aprendizaje es efectivo. Y en cuanto a música, por ejemplo, hay personas que no saben si la música es buena o no. En general, cualquier elemento distractor, como puede ser la música, no sería lo más adecuado. Sin embargo, si yo estoy estudiando con una música relajante, clásica, donde no hay realmente letra, y para mí eso va a ser un efecto motivador. Para que yo me ponga a estudiar, pues, fantástico, ¿no? Y para terminar, ¿cómo puedo conocer yo cuál es la técnica idónea para mí? Yo creo que, en primer lugar, en este caso concreto, es muy importante tener la ayuda del asesoramiento de profesionales, ¿no? Y aprovechando que estamos en la Universidad de Granada y que dispone de un gabinete psicopedagógico en los tres campos, Granada, Ceuta y Melilla, creo que es a veces aconsejable, especialmente en estos casos, para conocer cómo puedo mejorar, acudir a ese servicio que creo que nos van a asesorar bastante. Existen muchos inventarios, instrumentos, cuestionarios que se pueden utilizar para conocer ese estilo de aprendizaje, es decir, la forma que tenemos de aprender, ¿no? Por ejemplo, tenemos el inventario de estilos de aprendizaje y orientación motivacional que nos puede dar una cierta idea. Pero yo siempre pienso que realmente lo ideal es conocerse a ti mismo, es decir, para tú mejorar tienes que conocerte bien. Y creo que hay cuatro aspectos que son fundamentales desde mi punto de vista. Primero, que te pregunte a ti mismo, ¿no? Como Paulo Freire decía, esa pedagogía de la pregunta, ¿no? Preguntarte cómo estudio yo, cuáles son las técnicas que yo utilizo, cómo aprendo mejor. Yo aprendo mejor cuando tengo algo visual, cuando tengo algo auditivo. ¿Cuál es el tiempo en el que yo estoy más concentrado? Es decir, ¿cuáles son los aspectos que a mí me hacen que yo interiorice y que realmente lleve a cabo ese aprendizaje que pase de superficial a un aprendizaje profundo, ¿no? Además del hábito, además de saber cómo puedo mejorar, el hábito es muy importante. Es decir, conocer cuándo estudio, cómo estudio, en qué condición y cuándo estoy más concentrado, ¿no? Y luego la autorregulación. Yo soy consciente de mis procesos psicológicos básicos, es decir, de cómo aprendo, de cuál es mi atención, cuál es mi percepción, cuál es mi memoria. Porque si yo soy consciente de aquello en lo que puedo mejorar, eso me va a ayudar muchísimo realmente a seguir mejorando, ¿no? Por eso es muy importante siempre evaluarse hasta qué punto yo estoy consiguiendo los retos que me he propuesto, ¿no? Y finalmente, yo creo que hay un aspecto también muy importante. Hay que tener mucho cuidado con las profecías de autocumplimiento, ¿no? El hecho de que una persona saque malas notas en un determinado examen no quiere decir que sea mal estudiante, simplemente o que no se ha planificado bien, o que no le ha dedicado el tiempo necesario o simplemente que no lo ha comprendido, no lo ha entendido. Por tanto, siempre hay que tener una mentalidad positiva, es decir, tener ese pensamiento de que yo puedo, pero para tu querer realmente te lo tienes que creer y tienes que ser también consciente de tus limitaciones en este sentido. Yo creo que prácticamente la optimización del aprendizaje, el que llegamos a conseguir un aprendizaje profundo, es directamente proporcionar a la capacidad que nosotros como estudiantes podamos tener para hacer de ese aprendizaje que sea coherente, que tenga sentido, que tenga fundamento y especialmente que me resulte agradable, porque a mí lo que me resulta agradable lo voy a interiorizar muchísimo más, ¿no? Y ya para terminar, yo creo que hay un aspecto fundamental. No bajes nunca tus metas, en todo caso sube tu esfuerzo, ¿no? Pero pienso que querer algo con mucha fuerza es el 90% que llegara a conseguirlo. Muchas gracias Antonio por resolver estas dudas. A ti Laura, espero que realmente sea algo productivo y que de esto realmente pueda ayudar a personas que necesitan de esa ayuda concreta, para seguir mejorando en sus procesos de aprendizaje. Todo va a cambiar, 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 vendrá aquí, preguntará por ti, Te estaba buscando, iba atrás tus pasos.